Nacional, España. 17 niños rescatados del aborto recibirán el bautismo. El obispo de la diócesis de Getafe, Ginés García Beltrán, bautizará este sábado en la parroquia San José María Escrivá de Alcorcón a 17 de los 21 niños rescatados del aborto por la Asociación Más Futuro y los rescatadores Juan Pablo II a las puertas de varios centros abortistas. En la celebración participarán padres y padrinos, los rescatadores y la comunidad parroquial que les acoge. Marta Velarde, presidenta de Más Futuro, explica que cada año se bautizan más niños, aunque las dificultades también crecen, ya que este año a cuatro de las madres no les han dado permiso en el trabajo para poder asistir a la celebración. Ha sido muy complicado porque cada madre tiene una problemática distinta, pero salvar bebés del aborto nos hace profundamente felices. A pesar del momento especialmente complicado, estamos rescatando muchos niños, subraya Velarde. Después de un tiempo de preparación tras el que los padres comprenden el verdadero significado del sacramento, llega el momento de dar este paso a la vida de fe de estos pequeños, casi todos menores de dos años.